Mi nombre es Roberto Jaramillo, tengo 37 años, soy el gerente de la sucursal de South American Language Center, una nueva sucursal que abrimos en el norte de Quito. En el Harvard College seguí el curso del modelo de pericia administrativa, es un curso que me dio unas muy buenas herramientas para el trabajo que hago. Súper bien, el curso es bastante sencillo, llamémoslo así, no te complica con información que te confunda, sino más bien es súper práctico. Toda la información se presenta en un formato aplicable y las prácticas que haces a lo largo del curso siempre están diseñadas a ver cómo puedes usar en tu puesto o en tu empresa lo que estás aprendiendo, entonces súper bien. Desde que abrimos la sucursal nueva en enero de este año hemos tenido mes tras mes un crecimiento importante, de hecho no hemos tenido pérdidas en el desenvolvimiento de esta nueva sucursal, sino más bien siempre he prestado ganancias y cada vez como crece y mejora la actividad y todo ha sido aplicando lo que aprendí en este puesto.